Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y, bueno, porque, como sabemos, el proyecto Artemis de la NASA, que pretende llevar a un coche a la Luna, está al descubierto y, bueno, como sabemos, el proyecto de una empresa llamada Intuitive Machines, donde participan diversas conocidas empresas. Bueno, fue seleccionado por la NASA para desarrollar un nuevo vehículo capaz de moverse sobre la superficie de la Luna, o sea, la superficie lunar y, bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, pese a que existen en el mundo diversos coches con millones de kilómetros dentro de su contador, ninguno de ellos llegó tan lejos como los tres Lunar Rover, que la NASA encargó a la automotriz multinacional estadounidense General Motors a finales de los 1960 con el fin de realizar dentro del legendario programa Apolo, misión de exploraciones sobre la superficie lunar y, bueno, aquellas máquinas bastante peculiares por sus características, como por la forma de manejarlos contribuyeron en su labor que la comunidad científica pudiera saber más acerca del cuerpo selecte más próximo a la Tierra, antes de lo que significaría en condiciones de gravedad cero. Bueno, ahora, con su proyecto Artemis, la NASA vuelve a mirar a la Luna con el propósito de establecer allí el primer esbozo de una colonia humana y, bueno, una campaña ambiciosa que irá desarrollándose en las siguientes décadas y para la cual se precisan herramientas de todo tipo. Claro, está un vehículo terrestre y, bueno, el proyecto Artemis de la NASA posee la colaboración de un gran número de entidades privadas punteras que serán las encargadas de diseñar, producir y ofrecer los recursos y soluciones que van a emplear los colonos lunares en el futuro. Y, bueno, en el caso del vehículo lunar terrestre, el VTL, previsto para esta iniciativa, la agencia estadounidense confió la tarea a Intuitive Machines, una empresa aeroespacial privada que, al mismo tiempo, posee el apoyo de socios como ABL, Poinig o la francesa fabricante neumáticos Michelini. Y, bueno, así el futuro Moon Racing, del cual ya hay algunos bocetos, debe cumplir con una larga lista de especificaciones exigidas por la NASA, donde figura, por ejemplo, capacidades de conducción autónoma, un avanzado equipo de navegación y comunicaciones que garantice su conectividad, un sistema avanzado de gestión de energía que permite reutilizar este vehículo, más misiones recargando sus baterías. Y, bueno, en el caso concreto de los VIVENTUM, asume la creación de subneumáticos, una rueda de altísima tecnología que debe ser capaz de soportar las extremas temperaturas del polo sur de la Luna, que suelen oscilar por encima de los 100 grados Celsius de máxima y por debajo de los menos de 240 grados Celsius como mínima. Y, bueno, así mismo deben resistir los efectos de la radiación tanto solar como espacial, los cuales son allí mucho más perjudiciales porque la Luna no posee capas de ozono. Y, bueno, hasta el momento la solución de la marca de neumáticos multinacional francesa Michelin se basa en una estructura circular de caucho sin cámara de aire, ya que es inútil con la gravedad cero impresa en 3D y cuya gran flexibilidad le permite adaptarse al complejo terreno lunar lleno de cráteres, montículos y rocas. Y, bueno, una superficie de contacto incorpora un dibujo biométrico, es decir, que se inspira en la naturaleza para poseer el máximo agarre posible. Bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.